Es 13 de mayo, aquí están los titulares. La policía confirma la cantidad de muertos en este voraz incendio y entre ellos podría haber un hispano. Los detalles entran solo minutos. Un asaltante sexual abusa de una niña de 12 años. La policía necesita de su ayuda para encontrar al agresor. Le contamos dónde ocurrieron los hechos. Después de haber ocurrido el fatal accidente de Amtrak en Filadelfia, la Cámara de Representantes desea recortar los fondos. ¿Cómo afectará esto su seguridad? Le ampliamos. Después de haber alcanzado su transformación de hombre a mujer, la vida de Oscar o Karina da un giro inesperado. Y luego de un agradable día, un sistema frontal estará impactando el patrón meteorológico para las próximas horas. Les tendré más detalles en breve. Es hora de noticias. Un división de Washington, solo a las 11. Gracias por acompañarnos. Un trágico incendio apaga la vida de tres personas y la de un niño, mientras se manejan teorías de homicidio en las investigaciones preliminares. Edwin ha seguido de cerca esta historia y nos tiene más de los últimos acontecimientos. Veamos. Las autoridades respondieron al llamado de un voraz incendio en la cuadra 3200 de la calle Woodland, cerca del hogar de varios embajadores, pero nunca se imaginaron que encontrarían víctimas fatales, tal como lo dio a conocer en conferencia de prensa Muriel Bowser, alcaldesa de Washington. Tras la entrada de nuestro personal en la vivienda en la calle Woodland para controlar el incendio, hallaron cuatro víctimas en la vivienda. Sabemos que son tres adultos y un menor. Las labores de investigación se extendieron por más de cinco horas en donde participaron la policía, el servicio secreto, la unidad que investiga homicidios y los bomberos. Cerca de 55 bomberos trabajaron en la escena y nos tomó 30 minutos controlar completamente las llamas. Por el momento las víctimas no han sido identificadas, pero fuentes que estuvieron en la escena creen que entre ellas pueda estar una mujer hispana que ahí trabajaba. Este grupo fue interrogado por las autoridades y sin dar declaraciones, estuvieron a la espera de una respuesta concreta por parte de los investigadores. La jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Kathy Lanier, asegura que visitarán las casas aledañas para obtener más información que los pueda ayudar a esclarecer la situación. El origen del incendio es muy sospechoso, por eso ahora la policía metropolitana y otras agencias continuarán con las investigaciones. Debido a la gran cantidad de agencias que forman parte de las investigaciones correspondientes, a las autoridades les podría tomar días determinar exactamente qué fue lo que sucedió. En Washington, D.C., Edwin Pity, Univisión. Le agradecemos a Edwin Pity por esta información y cabe recalcar que las autoridades también están pidiendo la ayuda de la comunidad para tener información sobre un auto Porsche 911 color azul con placa de Washington, D.C., D.K.-2418. El auto fue visto en la casa donde ocurrió el incendio en horas de la mañana y a pesar de que las autoridades lo encontraron, no tienen información sobre el conductor, podría ser clave en la investigación. Si usted sabe algo, llame al teléfono 202-727-9099. Precisamente hablando, en otro accidente con fuego, cinco bomberos del condado de Montgomery sufrieron heridas leves cuando el techo de una casa en llamas colapsó. El suceso ocurrió en Gaithersburg alrededor de la una de la madrugada. Oficiales informaron que los bomberos hicieron un llamado de auxilio y lograron salir a salvo. El dueño de la casa también logró escapar. El incendio se generó en la chimenea y los años se calculan en 800.000. Hablando precisamente de bomberos, el pánico se ha apoderado de estos trabajadores de las llamas. En la estación de policía del condado de Fairfax ha incrementado inusualmente el número de empleados, incluyendo oficiales de la policía, diagnosticados con cáncer. En julio del año pasado, el departamento debió realizar pruebas del aire y del agua. Sin embargo, estas aún no se han ejecutado. Empleados del edificio desean transferirse a otras estaciones, ya que estas estadísticas solamente están ocurriendo en dicho edificio. Y la policía del condado de Prince George busca un hombre por asalto sexual a una menor de 12 años de edad. La víctima dijo que la violación ocurrió en el pasillo de su edificio de departamentos, ubicado en Brooks Drive. El agresor siguió a la pequeña hasta el ascensor y al salir abusó de ella. Después huyó de la escena. Es sospechoso, tiene entre 17 y 22 años de edad, mide entre 5 y 6 pies de altura, usa el cabello con trenzas y tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. Una cámara de vigilancia captúa al sospechoso merodeando por el área. Si usted lo ha visto, llame y comuníquese a la policía al 301-772-4908. Pasemos a revisar ahora lo más reciente sobre el accidente del tren de Amtrak que salió de Washington DC hacia Filadelfia. La cifra de muertos subió a ocho víctimas. Esta última fue encontrada por un perro de rescate debajo de los escombros del primer vagón y con este último hallazgo, las autoridades piensan que han identificado a las 243 personas que viajaban en el tren. Mientras tanto, el abogado de Brandon Bustian, el ingeniero de 32 años a cargo de los controles del tren, dijo que su cliente no recuerda lo que ocurrió cuando la locomotora viajaba más de 100 millas por hora en una curva. Precisamente allí, el límite era de 50 millas. De la misma manera, se conoció que mantuvo este exceso de velocidad por más de un minuto. Horas después de que un tren de Amtrak tuviera un fatal accidente que ha dejado ese saldo de ocho muertos y decenas de heridos, un comité de la Cámara de Representantes desea cortar los fondos para el tren Amtrak. ¿Cómo afectará esta decisión la seguridad del tren a nivel nacional? Solo rutas desde DC a Boston generan dinero. Todos los demás, incluyendo Florida, Texas, Illinois y California, parecen perder dinero. Nuestro compañero Fernando Pizarro salió a investigar y nos amplía. Mientras la investigación continúa, tras el fatal accidente del tren Amtrak en Filadelfia, en el Congreso continúa el debate sobre si es necesario aumentar o reducir los fondos al ferrocarril. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, calificó de estúpida a una pregunta sobre si los fondos hubieran evitado la tragedia. Obviamente no se trata de financiamiento. El tren iba al doble del límite de velocidad. Había fondos adecuados. No se ha recortado el dinero de la seguridad de los trenes. Un participante en el debate es José Serrano, congresista neoyorquino que usa Amtrak, hace 25 años y critica que no se haya aprobado un aumento de 251 millones de dólares al presupuesto del ferrocarril. Eso se va a ver en los cambios, en cómo llevar a cabo los servicios del tren, las horas de servicio, pero sobre todo hacer los arreglos que hay que hacer diariamente en las vías, en los trenes, en las inspecciones. Pero otro participante en la discusión, el republicano Mario Díaz-Balart, dice que el presupuesto de más de mil millones de dólares ha mantenido los gastos para seguridad. No solamente estamos manteniendo el dinero para la seguridad de los trenes, pero por ejemplo estamos aumentando el nivel de inspectores. Ahora, donde sí hay reducciones es, por ejemplo, para equipo, para facilidades, etc. Ahí sí estamos buscando formas de buscar fondos. Expertos en transporte dicen que la ruta que parte aquí en Washington, a mis espaldas, en Union Station, y que pasa por Filadelfia, Nueva York y Boston, es prácticamente la única de Amtrak que tiene ganancias y que cubre sus gastos operativos. Es más, cada día hay más personas que transitan esta misma ruta por tren que por avión. Trenes en otras partes del país no generan las mismas ganancias. El Congreso próximamente deberá discutir si instala tecnología que podría haber reducido automáticamente la velocidad del tren accidentado. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. En otra información, la historia se vuelve a repetir. Esa tarde, un hombre fue detenido por tratar de volar un dron sobre la Casa Blanca. El hombre aún no identificado fue detenido por tratar de volar ese pequeño vehículo aéreo no tripulado en el Parque Lafayette, aparentemente para captar fotografías de la Casa Blanca. Sin embargo, de acuerdo a informes, desconocía que estaba prohibido. El servicio secreto no presentará cargos contra el hombre, sin embargo, se trata de un caso más que pone en cuestionamiento las medidas de seguridad. Para saber qué nos separa el destino con respecto a las condiciones del tiempo, vamos inmediatamente con la experta Marcela Rodríguez para que nos dé un adelanto de lo que podríamos ver. Marcela. Muy buenas noches, Itiqui. Te cuento que el mercurio allá ha descendido y contamos con temperaturas mucho más frescas. Pero durante la jornada del día, el mercurio se mantuvo muy cálido con esas temperaturas que sobrepasaron los 70 grados y cielos mayormente soleados. Y es que en estos momentos, como nos indica nuestro satélite y radar, pues contamos con nuestro territorio libre de cualquier tipo de precipitaciones, pero así con un poco de nubosidad presente. Y ahora ese fue el panorama del día en el cual un sistema de alta presión predominó a lo largo del noreste del país, generando esas condiciones tan agradables. Y ahora en cuanto a las temperaturas, a las 11 y 9 de la noche, el mercurio registra 63 grados con cielos parcialmente nublados y ráfagas de viento en calma. Más adelante regresaré con más información del tiempo. Regreso contigo, Itiqui. Gracias, Marcela. Te esperamos. En la área metropolitana, sobre el distrito de Columbia y Maryland, permiten la emisión de licencias de conducir a personas sin seguro social. Es por esa razón que es importante que cuando usted vaya a realizar su gestión, tenga toda la documentación necesaria a mano. Le vamos a ampliar sobre esto al regresar. También le tenemos la última entrega de la historia de Oscar, una transexual que luchó hasta convertirse en mujer. Y esto da un sorpresivo giro en su vida personal. Lo dejará sin palabras. Este segmento llega a ustedes gracias a las oficinas legales de Paul Samako. ¡Ey, ey, ey, ey! Ese es mi carro. Tiene una fuga de aceite y se la estamos arreglando. Gracias. ¿Por qué disfrutamos los programas que grabamos si estemos donde estemos? Porque con X1 DVR de Xfinity y con Cloud Technology podemos verlos aquí. ¡Y hasta aquí! Con Xfinity de Comcast, lo que grabes va contigo. Graba tus shows y películas y disfrútalos en tus equipos donde quiera que estés. Además, puedo pausarlo aquí. Y terminar de verlo acá. Yo le doy Xfinity porque puedo. Es hora de las superofertas Megama. Limones, doce por un dolarito. Mayonesa, uno noventa y nueve. Masa para tortillas, uno sesenta y nueve. Calón de aceite, cinco noventa y nueve. Six pack de Pepsi, dos noventa y nueve. Piernas de pollo, treinta y nueve centavitos la libra. Carne para guisar, dos noventa y nueve la libra. Filete de filapia, dos noventa y nueve la libra. Crema, uno sesenta y nueve. Cinco libras de papa por uno diecinueve. Caja de sopa, siete noventa y nueve. Y por la compra de cincuenta dolaritos, llévese un Tampico gratis. La bala baila, la bala y la tienes que bailar. El dieciocho de mayo inician los nuevos cursos de inglés y computación en la Academia IMA. Tú, ¿ya hablas inglés o deseas mejorar lo que ya sabes? El método IMA cuenta con seis niveles. Es fácil y rápido de aprender. Estudia antes o después de tu trabajo o los fines de semana. Inicio de clases, dieciocho de mayo. No pierdas más el tiempo. Llama ahora y reserva tu espacio. Pregunta por el tres por uno para obtener un curso de inglés totalmente gratis. IMA, veinte años brindando calidad de enseñanza. Las probabilidades de ganar seis premios Grammy, una en 1.4 millones. Las probabilidades de tener un hijo con autismo, una en 68. Toni Braxton te anima a que aprendas los síntomas del autismo. La Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía Capitalina y la Administración de Vehículos Motorizados unieron esfuerzos el día de hoy para asesorar a la comunidad hispana sobre los documentos necesarios y así realizar el trámite de las licencias de conducir. El esfuerzo estuvo enfocado en los residentes del distrito que no cuentan con un número de seguro social para que puedan adquirir una licencia de propósito limitado ya que muchas veces pierden la cita al no completar los requisitos. Desde el año pasado que se inició la... que se pudieron otorgar las licencias de conducir para personas que no tenían documentos tuvieron muchos problemas. Ahora lo que la alcaldesa Bowser quiere es que las personas vengan a prechequearse sus documentos aquí con nuestras oficinas y el Departamento de Motores y Vehículos para que cuando vayan a la cita ya tengan todo listo y eso va a agilizar el trámite de la licencia. Entre los documentos de prueba de residencia piden facturas de utilidades o contrato de alquiler y para prueba de identidad le piden a usted el pasaporte vigente o matrícula consular. Un informe revela el número de personas sin hogar que se redujo desde el año pasado aunque se hace énfasis en que el problema persiste. Estimaciones revelan que hay 11.623 personas desamparadas lo cual es un 2.5% menos que en el 2014. Los datos surgen de un censo anual que realizó el distrito con la ayuda de voluntarios los cuales revisaron abajo de puentes, a través de parques, edificios abandonados. Todo esto en la región capitalina, pese a que los números han bajado en el distrito, en los estados de Maryland y de Virginia, esta cifra ha aumentado. Ahora la Organización de Ciudadanos contra el Mal Gasto por parte del gobierno dio a conocer su reporte atacando ciertas decisiones. El famoso informe conocido como Pick Book es creado cada año desde 1991 y da a conocer los errores de proyectos que reciben fondos. Por ejemplo, 2.600.000 dólares son destinados a la Comisión Denali en Alaska. Precisamente el propio creador dijo que se trata de un experimento fallido. Un programa de 51 millones de dólares va al combate del tráfico de drogas. También aparece el reporte. Los fondos ocupados para el equipo de guerra aumentó el año pasado de 90 millones a 100 millones de dólares a pesar de que muchos de los tanques, de acuerdo a los expertos, ya no estarán en funcionamiento. Conocimos el proceso de cómo Oscar, una persona transgénero de nuestra región, se transformó en Karina. Ahora veremos cómo su destino le apuntó otro camino para querer convertirse nuevamente en hombre. Daniela Mosquera nos presenta el desenlace de esta serie especial, Infierno Cuerpo. Y yo no fui a que Dios me transformara, pero Dios me transformó y me convirtió a un hombre que siempre fui de nacimiento. Karina salió en libertad luego de permanecer casi dos meses en prisión. Al salir, era una persona diferente. Y ella misma estaba conforme con lo que ella hacía. Así se pusiera, se hiciera, o sea, ella sentía por dentro que ella no era ella. Él decidió darle la oportunidad a Cristo. Lo invité al frente, al altar. Dijimos la oración de fe. Pero algo dentro de mí me dijo, no es mujer. No sabía qué nombre decir. Yo no sabía si decir que mi nombre era Oscar o mi nombre era Karina. Pues algo dentro me decía, el nombre es Oscar, no Karina. Pero yo por pena dije que era Karina. Y me dijo, yo no soy mujer. Y le dije, ya lo sabía. Entre más se acercaba a Dios, su aspecto físico y su mente cambiaban poco a poco. Yo siempre me llevaba en mi cartera un vestido y unos tacones. Y yo decía, cuando salga de la iglesia, me pongo mis tacones y mi vestido. Porque yo decía, la iglesia no puedo entrar con vestido. Pero todas las veces que fui a la iglesia, me llevaba esos tacones y ese vestido. Y nunca me los puse jamás ya. Ya no se maquillaba, ya no se pintaba igual. Su forma de vestir era muy diferente. Para Oscar no había misterio. Era la voluntad de Dios. Yo no quiero ser una persona que tú rechaces. Yo quiero ser agradable para tus ojos. Por eso te pido que si tengo algo, me lo quites. Y Dios me lo quitó. Dios quitó todo, todo, todo espíritu de homosexualismo de mí. Una persona muere en el homosexualismo bíblicamente y Dios dice, no tiene acceso al reino de los cielos por la desobediencia y por practicar ese pecado. Y aunque su cuerpo se transformó en lo que para estos creyentes sería el pecado que los lleva al infierno, hoy Oscar asegura que no es su aspecto físico el boleto a su felicidad. Hacia el reino de Dios. Cometí el error de haberme mutilado una parte de mi cuerpo. Y pues me siento, ahorita en ese momento yo me siento como un hombre. Aunque quizás ya no tenga la parte de hombre, pero mi identidad está espiritualmente en que soy hombre varón de Dios. ¿Cómo ve Dios a Oscar? Hace fiesta porque el hijo que estaba muerto regresó a casa. Una nueva oportunidad de poder ser él lo que quiere ser. Porque Dios está con nosotros, así nosotros seamos lo que seamos. La transformación de Oscar para varios de sus allegados no ha sido un proceso fácil. Ella se transformó, o sea, como que ya hay algo como que ya no, ya. Yo para mí, yo siento que ya no es igual. Pues nada más porque se ve diferente, pero yo todavía la siento como cariño. Pero seguirán apoyándolo en su camino. Sí es una mejor persona, ahora que ya es un hombre. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy Oscar se dedica a compartir su historia, su destino, servir a Dios y a la comunidad. Ya no odié verme como hombre. Al contrario, me siento feliz, me siento contento de que Dios me haya transformado la vida, de que Dios me haya rescatado. Porque la palabra de Dios dice que Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Como la ve, en la lucha por lograr su sueño de ser mujer, Oscar descubrió finalmente que su destino era otro. Lo importante ahora que él quiere dar a conocer también es que se siente feliz después de haber encontrado a Dios. Feliz noche de jueves presocial. Por el momento, el mercurio haya descendido y se registran temperaturas un poco más frescas que se mantienen en los rangos de los 60 grados. Así es que como observan, el distrito de Columbia registra 63 grados, el área de Baltimore 53 temperaturas mucho más frescas, Highsville 54, Arlington 63 y Manassas Virginia con 52 grados. Para el día de mañana, el sistema de alta presión continuará predominando para generar estas temperaturas aún mucho más altas que podrían alcanzar los 79 grados. Y por supuesto, la sensación térmica estará por encima de los 80 grados. Y es que ahora hablando en cuanto a los sistemas de altas y bajas presiones, para el día de mañana, como les menciono, estará predominando este sistema de alta presión a lo largo del noreste del país, generando esas condiciones tan gratas. Sin embargo, esta banda de precipitaciones traídas por un sistema de bandas de bajas presiones que por el momento están predominando al centro del país, generando estas fuertes tormentas, se estará aproximando a nuestro territorio y estará llegando acá a partir del día sábado y contaremos con lluvias intermitentes, sobre todo después de las 2 de la tarde. Y es que como nos indica nuestro pronóstico extendido, cortesía de AccuWeather, mañana viernes anticipamos 79 grados de temperatura máxima con esos bellos rayos del sol presentes, pero el sábado contamos con un 30% de probabilidades de lluvias no muy altas, por lo que serán intermitentes. El domingo suben las temperaturas y lunes y martes regresan las lluvias. Un reciente estudio demuestra que los padres están teniendo problemas para disciplinar a sus hijos. Antonio Landaverde nos cuenta la razón. Escúchemos. Era estricta y a la vez no. Carlos mañana recibe su diploma de college, otra de las importantes batallas ganadas por este veterano que fue herido en la guerra, se recuperó y educó, producto nos dice de la disciplina con que lo guió su madre. Hablarles con la verdad, hacer abiertamente, porque si uno tiene a sus hijos y que hay que no sepa esto, que no sepa el otro, van a salir de allí, de su hogar, al mundo que es abierto. La disciplina significa enseñar, entrenar y guiar a nuestros hijos, nos dice la psicóloga Gina González. No necesariamente castigar, pero no siempre los padres desempeñan adecuadamente ese rol, a veces porque trabajan y se sienten culpables de no haber estado presentes, son muy flexibles. Si le estamos diciendo, haz lo que quieras, vete, salte y nos vemos cuando vengas, entonces no hay guías, no hay reglas. A esto se suma también el temor de los padres a ser denunciados al departamento de niños, y son muy severos, es decir, las limitaciones que el gobierno impone al derecho establecido por la Suprema Corte en 1925 a que los padres eduquen a sus hijos y que es necesario comunicar claramente. No quiero pegarte, pero sí quiero que hagamos esto, regla número uno, regla número dos, regla número tres, quiero que estés aquí regresando directo de la escuela. Justina estableció líneas muy claras en los años de formación de Carlos, pero también utilizando comprensión y una tarea en común con su esposo. Pero yo era más alcahueta con ellos, ¿verdad? Pero yo les decía que me llegaban de la escuela, mami, fíjate que saqué esto, y mi papá me va a regalar, no, 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 espérense. Esa munición para desempeñarse en el campo de batalla y enfrentar las contiendas en su vida es lo que Carlos agradece ahora. Hay que cumplir la misión del día, y mi mamá fue ese apoyo y esa influencia que me dijo, no te des por vencido, tú siga adelante y puedes. Ahí lo tiene. Vamos a cambiar de tema porque la moda de los tacones en los zapatos es interminable, a pesar de mucho que se habla de los efectos secundarios y negativos. Usted estará de acuerdo conmigo que a veces entre más altos más elegantes, pero como veremos en el próximo reportaje, la elegancia podría tener un precio muy alto, a corto y a largo plazo. Vienen en todos los modelos y tamaños. Y mientras más altos, mejor, porque una mujer en tacones se siente elegante, poderosa, y por qué no, en control. Pero no hay buenas noticias para las fanáticas de este sector de la moda. Investigadores del Instituto Nacional Ortopédico del Norte de Londres crearon una imagen en tercera dimensión de un pie calzado con tacones altos en la cual se apresan sus efectos a largo plazo. Así lo corrobora la doctora Elena Blanco, especialista en podiatría. Uno andando en zapatos altos tiene menos balance y vemos muchas mujeres con torceduras de tobillo, que les causa algo de debilidad y dolor después. También andando en tacón alto exagera la curva de la columna y causa dolor de espalda. Yo sé que el tacón afecta a la espalda, a la columna, pero primero muerta que sencilla. Me encantan los tacones, así que si me duele la espalda que me duele la vida, pero en tacones me muero. Pero hay más. Según la doctora Blanco, los tacones causan dedos de martillo e inflamación en los nervios que rodean los huesos del metatarso, los cuales se pueden fracturar con el peso del cuerpo. Y con mucho uso, aunque sean jóvenes, el cojín en la planta del pie se va desgastando y les causa dolor. ¿Sientes dolor aquí? No. Afortunadamente, para esto sí hay remedio y se trata de un procedimiento cada vez más popular llamado Stellar on Left, que permite recuperar ese cojín natural que amortigua el peso del cuerpo. Los pacientes van a casa andando, no tienen que reposar o descansar, pero es posible tener algo de hinchazón. Yo siempre uso los tacones todos los días y no estoy dispuesta a usar otros. Yo necesito la altura. Así que ya lo sabe. Bueno, por lo menos aunque hay opciones, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos ponemos y por cuánto tiempo nos lo ponemos, ya que el costo podría ser nuestra propia salud y ese es un pago muy alto. Ahora ponga atención, si usted es fanático del deporte, porque al regresar, regresamos con toda la acción. Así que no se vaya. Este segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG, su dealer amigo. Bienvenido a Springfield Toyota, el dealer más grande del área. Nuestro equipo que se preocupa no solo del precio, sino también del mantenimiento de su Toyota. Venga, con toda su familia. El nuevo Springfield Toyota. Vayamos juntos. Este número es muy importante. Las leyes han cambiado. Y si usted es inmigrante, un arresto y tiempo en la cárcel, puede convertirse en un problema sin solución. Por eso, no se arriesgue y consulte a un experto. 1-800-ABOGADO. 1-800-ABOGADO. Puede ser su llamada más importante. Porque su problema es mi problema. Se lo dice su abogado, Iván Woldman. Formo parte del primer grupo de graduados del programa de maestría del sistema universitario Ana G. Méndez. Mi educación bilingüe ha hecho una gran diferencia. Gracias a mi maestría, logré un ascenso. Tuve un aumento de sueldo y hoy soy una profesional completamente bilingüe. Estoy estudiando aquí mi licenciatura. Ha sido la mejor decisión que yo he tomado. Reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez. Corolla 2015, 1.99 al mes en el todo nuevo Milletri Aura. Llame a Milletri Aura ahora. 888-224-4062. 1.99 al mes. No es arrendamiento. Sea dueño de un nuevo Corolla LE 2015. Llame ahora. 888-224-4062. No es tele. 1.99 al mes. Corolla LE 2015. Solo 1.99 al mes en el todo nuevo Milletri Aura. Habla y Mauro enseguida del Hospital Pesquenio de Hermanazas. Llega el festival de primavera más esperado. Guatefes 2015. Domingo 24 de mayo y desde Guatemala. Internacionales Conejos y Grupo Rana. Contaremos también con grupos locales. La danza folclórica de Aguar. El convite, juegos para niños. Artesarias, comida y antojitos chapines. Guatefes 2015. Domingo 24 de mayo. Dunson Girl School, Arlington, Virginia. Y los boletos ya están a la venta en todos los supermercados Mega Bar. Llegó la hora de ponernos al día con la última información deportiva. Sin más preámbulos, pasamos con Paola Varela Rossi. Bienvenidos a la información deportiva. Los Capitals hicieron todo lo posible para ganar el partido número 7 frente a los Rangers de Nueva York. Pero la victoria se les escapó. Otra derrota en la segunda ronda de playoff para el equipo de Washington que abrió el marcador en el primer periodo. En el segundo, llegaría pues a Nueva York para empatar el encuentro. Que se mantuvo así hasta finalizar el tercer periodo, obligando a tiempo extra. Donde Derek Steepen marcó 2-1 a los 11 minutos para llevar a su equipo a la final de la conferencia este. Y los Wizards tampoco pudieron ganar este miércoles frente a los Hawks de Atlanta. John Wall finalmente sí pudo jugar, pero faltando 1,9 segundos por terminar el partido. Al Hartford encestó para llevar a la victoria a su equipo con un marcador de 82-81. Los Wizards todavía tienen una oportunidad. El juego número 6 es el viernes en Washington. La serie está a 3-2 a favor de Atlanta. Y el DC United amplió a 8 encuentros sus condiciones de invicto en la racha más larga sin derrotas que logra el DC desde el 2007. Kyle Lairín abrió el marcador y puso a Orlando City en cabeza a los 11 minutos. Luego, en el segundo tiempo, pues vendría Coffey O'Pare de cabeza para el gol del empate. Y más tardecito, Chris Roll para el 2-1. El DC no ha perdido en 14 partidos seguidos de liga en casa. El próximo partido del equipo local es el domingo 17 frente a Philadelphia. Y los Bulls de Chicago jugarán hoy su sexto juego de las semifinales de la conferencia este ante los Cavaliers de Cleveland. Y está en duda la participación de Pau Gasol. Gasol se ha perdido los últimos dos partidos debido a una lesión en el tendón de la corba izquierda. El español asegura que ha progresado y que quiere jugar hoy para ayudar al equipo. Porque es una situación de ganar o irse a casa. Es que la presencia de Gasol, como ustedes saben, le da fortaleza en cifras al equipo. Los Cavs lideran la serie 3-2. Los Bulls han perdido los últimos dos encuentros sin Gasol. Vamos a una corta pausa. No se vaya. Ya regresamos. La preparación hace la diferencia entre un buen platillo y un platillo de excelencia. Yo comencé trabajando en la cocina y luego fui a la universidad para superarme. Obtén tu título en cocina en el sistema universitario Ana G. Méndez Capital Area Campus. Tenemos la receta para prepararte. Un programa bilingüe donde mejoras tu inglés y español. Acreditamos tus estudios y experiencias. Ofrecemos horarios flexibles y un programa internacionalmente reconocido. ¡Inscríbete ya! Es hora de las super ofertas Megama. ¡Llévese un Tampico gratis! Nissan le dio a un grupo de afortunados la oportunidad de sentir la emoción de un Nissan Altima 2015. ¿Dónde vamos? A donde me quieren llevar. Nissan Altima. Con advertencia del punto ciego. Y hasta 270 caballos. Sigue la emoción de un Altima en tu tienda Nissan local. Nissan Altima. Con cero APR por hasta 72 meses. Más hasta mil de bono adicional. Compran y escogen Nissan.com. Nissan innovation that excites. When you come to a place with an idea of what you want to be, the most discouraging thing in the world is when they tell you a list of reasons why it can't happen. You want to come to a place like Straya with this big idea, this notion that you're going to be more than who you are right now, and you want them to say, okay, this is how it's done. That's all you want, man. ¿Por qué más y más personas eligen CNG import para comprar su auto? Yo elegí a CNG por la calidad de los vehículos y las cómodas mensualidades. Más barato y con buenos carros los que se están llevando de acá. Ya compramos cuatro vehículos con este es el quinto. y la atención es excelente. Más de 25 años y 50 mil clientes hablan por sí solos. Llámanos o visítanos en su dealeramigo.com. ¿Y mamá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Me va a dejar aquí? Las drogas y el alcohol pueden hacer que te olvides de tus problemas por un momento, pero no será lo único que olvides. Mi mamá se sacrificó mucho para recuperarse y la amo por eso. Si alguien que ama tiene problemas con las drogas o el alcohol, lláma al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Y si usted está pensando en obtener un nuevo vehículo, esa promoción es para usted. DuPage Honda los invita a la gran inauguración de su nuevo concesionario localizado en Falls Church, Virginia. Y para celebrar, DuPage Honda estará rifando un certificado de mil dólares, el cual podrá ser utilizado para el pago de enganche de su nuevo vehículo. Usted podría ser el ganador y solo debe enviar la palabra Peach Honda al 90-900. La gran inauguración será este sábado 16 de mayo, donde también será anunciado el flamante ganador o ganadora. También para todos los fanáticos de la música latina, el Sol 107.9 los invita al concierto del año. Este será el Latin Explosion 2015, que contará con una constelación de estrellas de la música, entre ellos Yandel, Zion, Ylenos, Lennox y muchos más. Y para ganar boletos, solo deben enviar la palabra Latin al 90-900. El concierto será el sábado 23 de mayo en el Petty Center. En el nombre de nuestros compañeros detrás de cámara, queremos agradecerle por estar con nosotros, pero nos vemos una vez más mañana. Así es. Y con buenas temperaturas. Excelentes temperaturas. Bueno, por lo menos no hay que sacar el paraguas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pero siempre...